Estoy enterado de los contratiempos que lamentablemente se tuvieron en la semana pasada en los centros multipagos de la Secretaría de Finanzas por una falla en el servidor general, lo que provocó que muchos duranguenses que habían acudido a pagar su contribución no pudieron hacerlo y por consiguiente no obtuvieron el descuento previsto para los meses de enero y febrero. Por ese motivo he decidido ampliar una semana más el descuento del 25% en el pago de derechos de refrendo, placas y licencias, esto hasta el próximo domingo con la finalidad de que quienes esperaban aprovechar los descuentos lo puedan hacer.